un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 11 del anime blue box recuerda darle like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido el anime gira en torno a una pareja que en la escuela tienen metas distintas pero con el mismo camino de sacrificios y mucho esfuerzo sin embargo el amor puede que sea su gran reto en medio de un momento clave de sus vidas la emisión del episodio a o no a co la caja azul se producirá el jueves 12 de diciembre de 2024 en lo que respecta a dónde ha sido netflix la que se ha hecho con sus derechos y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario en españa se estrenará a las 16 horas en argentina uruguay brasil y chile se estrenará a las 12 horas en bolivia república dominicana puerto rico venezuela paraguay y cuba se estrenará a las 11 horas en colombia ecuador panamá y perú se estrenará a las 10 horas en el salvador guatemala costa rica nicaragua honduras y finalmente méxico se estrenará a las 9 horas pero rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos hasta pronto